Radiorama, sitio web, Pwibiso. Radiorama, 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 voudra. Radiorama, 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 leveraging entrepreneurial partner, Estamos acá encerrados, preludio para el azar De tanto sabernos al lado, crecen excusas para matar Y cuando nos amamos Y cuando nos amamos Estirando y cuando nos amamos Estamos a cánceres, preludio para lanzar Canso de perder la voz Y no sé si buena o mala soy No me ves, pero importa poco Mantengo el foco De nuevo en esta situación Y me vuelvo a preguntar quién soy Del amor te llevaste todo Y el tiempo es solo Suspendida en el ayer Cuento días para perder Sin amor no me des mi gafas Es la parte que más me daña De a poco voy Que esperen hoy Sin monstruo Soy yo Después de un tiempo que no pude ver La claridad llega como un destello Que invade todo Después de todo puedo renacer Y me descubro cada vez que pierdo Y no me importa si silencio En la barca, bella, distante Muy amigable, fría, resumbrante Corta, callada, paz y seria Un payaso delirante Irónica, salvaje, crudo, servicial Tan egoísta Tan egoísta, mágica, bestial, bestial De a poco voy Que esperen hoy Si un monstruo Si un monstruo Buenas noches Puede ser mucho más de mi voz en los monis Que me escucho casi nada Y atrás se han muerto los monitores Están caídos Que va de cáncer Todo el tiempo que desperdicie Cerrándome, negándome Ahora pese como un yunque Dejando todo por poder hacer Mirándome, salvándome De todo lo que no florece No soñé convencer la oscuridad Cada vez la duda Me llevo de vuelta al nudo Para que si no puedo despegar Como las tortugas Que no llenan nunca al mar Todo el tiempo que desperdicie Cerrándome, negándome Y ahora pese como un yunque Y ahora pese como un yunque Dejando todo por poder hacer Mirándome, salvándome Mirándome, salvándome De todo lo que no florece No soñé No soñé convencer la oscuridad Cada vez la duda Me llevo de vuelta Me llevo de vuelta al nudo Para que si no puedo despegar Como las tortugas Como las tortugas Que no llegan nunca al mar Y me alejé No sé por qué No pude decir nada Quise entender para salir Pero no había nada Pero no había nada Y me cerré No pude ver Que no faltaba nada Quise entender para salir Pero no había nada No soñé convencer la oscuridad Para que si no puedo despegar Quise entender para salir Pero no había nada Para que si no puedo despegar Que no puedo despegar Y las tortugas Que no llegan nunca al mar No soñé convencer la oscuridad Como las tortugas Que no llegan nunca al mar Muchas gracias Un poco más ¿Cómo va? Buenas noches Buenas noches Bueno, yo soy Romy López Me acompaña mi banda Las Tortugas Y estamos tocando unas canciones De mi disco que salió hace unos meses Que se llama Monstruo Y estamos recontentos Vamos a hacer ahora la canción Que integra el compilado La Fiesta del Desierto Que es la razón por la que estamos invitados hoy acá Esta canción es re especial para mí Se llama Valiente Valiente Y me hace bien Siento que tiene un lindo mensaje Ahí va, Valiente Primero es fácil verse darlo todo y ser amado Después Después soltar Podrirse al sol Sufrir Y ser daño Valiente Valiente es quien recuerda lo que duele Nunca deja de amar De amar, 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 amar Mar, amar, 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 amar De todo lo que flota solo queda lo que hiere Se apaga Dios, se parte en los momentos y la muerte Valiente es quien no deja que se muera todo adentro Amad, amad, amad Amad, amad, amad Amad, amad 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 Muchas gracias. Un árbol seco que no puede dar sombra, un esqueleto que no puede morir. En los destellos de la vida diaria No encuentro el hecho de descansar. No encuentro el hecho de descansar. Una plegaria que no es para nadie. Un viejo cuento que no ve el final. Ando descalza, sobrellevo el tiempo. No encuentro el hecho de descansar. 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 Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para presentar a la banda. Paula Cassiani en bajo. Ernesto Pérez Mata en percusión. Silvina Inés Ormeño en batería. Gabriela Guenbe en cello. Y Álvaro Alaniz en guitarra. Esta canción se llama No Tengo Más. Lo que mide la fe y la verdad es cuando te vas. Lo que miro de cerca y con valor no me hace dudar. Y si escondo conmigo lo que siento es porque no hay más. No tengo más. No tengo más. No queda más. No tengo 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 más. No queda más. No tengo 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 más. Y que lo vejo me haga presente Y que lo vejo me haga presente Y que lo vejo me haga presente Muchas gracias Bueno, se viene nuestra última canción Que antes queremos agradecer a Seba Ojer Por invitarnos a formar parte del compilado Y de este show A todas las bandas que participaron ¿Vieron qué variadito? Impresionante, Mendoza Lucas Morales en la operación del sonido Paloma Rayén en la operación de las luces Laureano y Yona en las cámaras Unos capos Y bueno, gracias a ustedes por venir Vamos con la última canción Límbica ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero olvidarme del amor Y todo lo que tengo adentro Prenderme fuego al corazón Y cerrarlo es desangrarlo lento Detrás de un pobrecín Ya no te quiero en mí Y que se muera todo Lejos de tan mejor Quiero gritar al sol Y destruirlo todo Oh, 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 oh Quiero olvidarme del amor Y todo lo que tengo adentro Y no hacer nada más por vos Yo siempre lo invento Yo siempre lo invento Muchas gracias Muchas gracias a la gente del Plaza Que fue increíble con nosotros Nos trataron súper súper bien Muchas gracias A Lucas Novera también Radio Rama Sitio web Radio Rama 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 ¡Suscríbete al canal! El programa de streaming que transmite shows y ventas exclusivos a la comodidad de tu hogar Y básicamente, seguimos democratizando y accesibilizando a tus grupos y artistas favoritos para que puedas vivirnos Y nos impactamos en tu zona de cosas Nadie oramos como con mal siempre ¡Suscríbete al canal!